Hoy estoy cosechando mi gran sueño, café Shalom. Shalom es una palabra hebrea que significa paz, tranquilidad, armonía y amor. Este es mi café. En Energía de Pereira iniciamos un nuevo programa de responsabilidad social empresarial enfocado en mujeres cafeteras. Para ello elegimos a 10 mujeres emprendedoras y junto a un equipo de trabajo multidisciplinario las acompañamos en la creación de su marca, el diseño de etiqueta, la tecnificación de su proceso y la comercialización de su café. Hoy estamos entregándoles sus nuevos manuales de marca y etiquetas y es muy emocionante apoyar esa labor del campo tan importante y verlas avanzar con sus proyectos, además porque son mujeres muy apasionadas con su café. Estamos felices. Gracias, Dios les pague y sigamos adelante. Mis expectativas son muy grandes por lo que está por venir, pero ahora realizada completamente. Ver uno la etiqueta, la marca ya plasmada en una etiqueta, en una bolsa de café, eso es indescriptible lo que uno siente de verdad. El proceso de la creación de marca fue muy bonito porque en ningún momento nos sentimos solas, estábamos muy bien acompañadas tanto por el comité de cafeteros como por las empresas de energía que hicieron realidad este sueño y este proyecto que teníamos y hoy poder verlo ya acá plasmado, pues te cuento que es muy gratificante. La verdad es que nos enamoró tanto este proyecto que hemos estado trabajando también en una serie web de cinco capítulos, una revista y diferentes piezas publicitarias para que más personas conozcan la historia y el café de estas mujeres admirables. El próximo 13 de diciembre tendremos el lanzamiento de esta serie web que hemos denominado Mujeres Cultivando Sueños. Esta será en la Cámara de Comercio de Pereira. Ese mismo día también empezaremos a publicar los diferentes capítulos a través de nuestras redes sociales. Les invitamos a seguir de cerca estas historias y a compartirlas para enaltecer la labor de nuestros campesinos. Energía de Pereira, una empresa que inspira.